Yo te digo, sinceramente, yo quisiera salir ya de manejar. Llevo mucho tiempo, quisiera estar haciendo otra cosa. Lo que pasa es que, sinceramente, en este país no se hace otra cosa. Son muchos años manejando. Yo empecé a manejar a los 12 años. Porque una vez mi padre, él tenía un carro de marca KIP del año 58 más o menos. Y ese día me tocó llevar a mi papá, llevarlo de una cantina a la casa. Él no podía manejar. Yo estaba muy niño, pero yo lo había visto a él. Ya al otro día mi papá preguntaba, ¿qué pasó? Le dije, yo no, pues, yo lo traje. ¿Y usted cómo? No sé, pero yo lo traje. Y él empezó ya a enseñarme a manejar el carro. Y aprendí. Fue muy fácil para mí. ¿Qué hago? Bueno, ahorita manejo lo que llamamos en Estados Unidos, un 18-wheeler. Antes lo hacía a nivel nacional. O sea, en total conozco 49 contando Alaska, pero Alaska fui en avión. Pues, ¿qué te cuento, hombre? Sinceramente, lo que más me gusta a mí de manejar es porque para mí es muy fácil. Aprendí muy fácil. Cuando hice el curso con mi papá, yo a los dos días ya podía manejar tranquilamente el carrito de él. Y después me di cuenta de que yo tenía como un don para poder manejar carros. Yo ya, ya a la edad de más o menos unos 18, 17, 18, 20 años, yo podía coger, poder manejar cualquier carro. De cuatro cambios, de tres cambios, de automáticos o como fuera. Era muy fácil para mí, así nunca los hubiera cogido. Que normalmente lo que yo siento en las demás personas es que cuando van a coger un carro nuevo no saben qué hacer. Y hay que hacer lo mismo. Close es close, freno es freno, acelerador es acelerador y cambios son cambios. Empecé a manejar el camión de 18 ruedas a los 50 años porque ya estaba en este país con el deseo de quedarme y poder recibir un poco más de dinero para poder sustentar las necesidades de mi familia y las mías. Cuando es la primera vez que manejé un camión de 18 ruedas y le cuento que yo me subí, asustado. Porque para mí era un camión muy grande. Yo estaba enseñado a manejar carros pequeños. Entonces, mandé la reversa para empezar a parquearlo porque me lo dejaron listo para parquearlo. Y le cuento que, como digo yo, fui tan de buenas que lo parqué de una sola. De primeras. Pero me bajé temblando porque el pie me temblaba. Eso era... Y me bajé como decimos en Colombia, deschonclado, como que se me iban a irlas. Pero eso es de los nervios. Lo más difícil de manejar un camión es la reversa. Saber cómo debe uno parquear el trailer. Y sobre todo difícil cuando hay espacios muy reducidos. Espacios muy pequeños para uno poder maniobrar con el timón. Para poder voltear el trailer en el sitio donde debe estar. Y fuera de eso, los sitios son muy medidos. Son prácticamente exactos para cada camión. De largo, el trailer trae normalmente 40, 42, 45, 48, 53. El que yo manejo en este instante, por ejemplo, es de 53 pies. Más el camión. Más la... La... El truck. Lo que llamamos el truck, que es la... O cuña, que es la que engancha el trailer para poderlo arrastrar. Yo nunca pensé en que me iba a manejar un camión. Y la otra es que a veces maneja uno, dos, tres, cuatro, cinco horas continuas. ¿Y qué me pongo yo? Yo lo único que hago es cantar. Si veo que puedo llamar a alguien para hablar mucho rato, me coloco mi Bluetooth. Y empezamos a hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Pero siempre pensando en dónde voy, y cómo voy, y por qué voy. Antes del GPS era... Manejábamos con el mapa. O sea, es un libro completamente grande donde están todos los estados y están todas las carreteras en esa época. O sea, hace... Hace 19 años. De que fue... Era muy difícil. Pero uno aprende. Y yo aprendí a manejar ese mapa al derecho y al revés. Uno alcanza a mirar y a ver por dónde está pasando. Normalmente estoy levantado a las... A las tres de la mañana. Ese es como un promedio ya de tener que levantar. Porque el primer delivery lo tengo a las cinco, por decir algo. Y me toca salir de mi casa, levantarme, salir de mi casa e ir al... Al warehouse donde está el camión o donde me entregan el camión para yo salir a repartir las mercancías, a entregar los delivery. Empecé yo fue a aprenderme todas las señales en inglés. O sea, me aprendí las palabras claves para hacerme entender. Lo hago por asociación, ¿sí? Más que por saber inglés. ¿Cómo es vivir en la carretera viviendo en un camión? Existen en este país muchos truck stop. Y ahí mismo, dentro de esos truck stop, hay para uno bañarse. Hay... En muchos hay restaurantes. Come o se baña o lava la ropa porque también hay laundry. Y puede echar petróleo. Se puede quedar ahí, dentro del truck stop, a dormir. Yo anduve prácticamente tres años. Hasta hubo un tiempo en que estuve... Que la compañía mía era mi esposa. Cuando ya vino. Ella era mi compañía y estuvimos como... Como casi dos años. Andando por todo el país. Quisiera, yo quisiera tener la habilidad de manejar un carro. Yo sí quisiera tenerla. Hasta el último día. Mi nombre es John Jairo Abadía. Y manejo un camión de 18 ruedas. Y manejo un camión de 18 ruedas. Y manejo un camión de 18 ruedas.